Ante las denuncias de robo que suelen registrarse en la terminal de Cali durante estas fechas de fin de año, donde en varias ocasiones a través de la maniobra de cosquilleo los pasajeros son despojados de sus pertenencias sin percatarse al instante, lo cual entorpece la labor policial e impide recuperar los elementos hurtados. Frente a esto, el mayor Germán Darío Sáenz, subcomandante seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional del Valle del Cauca, precisó que se han establecido enlaces estratégicos con las diferentes empresas de transporte que permitirán informar a las autoridades en caso de identificar a alguna persona sospechosa. Nosotros tenemos unos enlaces estratégicos con las diferentes empresas del transporte en las cuales ellos nos manifiestan las posibles alertas o personas sospechosas que ven dentro de sus vehículos y nosotros operacionalizamos en vía con las 11 áreas de prevención que estamos en el departamento y hacemos las verificaciones de las personas que nos reportan como sospechosas. Frente a esta situación que genera preocupación por parte de los usuarios, el gerente general de la terminal, James Mosquera, hizo un llamado a todos los pasajeros a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y tener sumo cuidado con el equipaje que transporta. Y digamos que estamos dispuestos a recibir cualquier queja o cualquier situación que se dé en la terminal para ser atendida inmediatamente. Nos la hagan saber a través de la Policía Nacional, nuestros agentes de tránsito, nuestros usuarios operativos para tomar las medidas y evitar que sean las personas asaltadas en su buena fe. Nuestro circuito de desarrollo de televisión está permanentemente 724 para poder estar digamos ofreciéndole a nuestros usuarios una seguridad integral. De esta forma se reitera el llamado a propios y visitantes a estar alertas a sus pertenencias y reportar cualquier irregularidad o caso sospechoso que se pueda presentar tanto en la terminal como en los vehículos de transporte.